Quizás pasaba a respirar Solo a respirar muy lento Recuperar cada latín de mí Y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Es que yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Quizás pasaba a respirar Solo respirar muy lento Muchísimas gracias